En instalaciones del Hotel Napolitano de la ciudad de Villavicencio se realizó la presentación de los candidatos a la Cámara y Senado por parte del Partido Centro Democrático, donde una vez más la actual senadora Nora Tobás Rey, junto con Jennifer Arias, Andrés Holguín y Aldemar Vaquero, se suman a la lista de los candidatos por el Meta para aspirar a estas corporaciones. Es el único partido que de verdad se ha preocupado por defender los intereses de los colombianos, no los intereses personales, pero que ahora como Santos está mal, entonces ahora sí me lo voy a alejar. Es el único partido que ha sido serio y férreo en la defensa de los colombianos, por encima de cualquier interés personal. Y es muy importante por eso que sepan que esta es una colectividad que a pesar de que tiene listas abiertas para el Congreso de la República, trabajamos en equipo. Junto a mis dos compañeros de la lista, Andrés Holguín y Aldemar Vaquero, hemos venido a hacer un trabajo respetuoso dentro de nuestras candidaturas. Desde que Incusión se ha podido hablar. El Solguín es un hombre del conjunto de cualquiera de ustedes, como don Pedro, como don Jacinto, don José, el señor de la panadería y demás. Hoy tenemos la oportunidad de interpretar primeramente el sentiente de la comunidad y el pueblo y por eso estamos acá. Hemos asumido este gran reto con responsabilidad de la mano del partido más importante y representativo del país, como lo es el Centro Democrático. Durante unas semanas atrás, personas perversas han querido perjudicar nuestro nombre y en sueldo, con cantidad e infinidad de comentarios sueltos. Buenas tardes, doctor Hernán, buenas tardes a la mesa directiva, el presidente del directorio departamental, nuestro gobernador, doctor Alfonso, a Oscar Palaquera, también un joven emprendedor, quien lleva una importante responsabilidad en este centro de pensamiento, que convierte en ejemplos para el departamento del meta y todos los ya no comenzados. Muy buenas tardes a nuestra senadora, la doctora Nora Tobá, quien estamos convencidos de estar a su lado y además estar a su lado invitando a todo el departamento del meta y a los demás departamentos de la red norte que la acompañe, que la acompañe de parte de esta reformación política en el país y de esta región. Un especial saludo para mis compañeros de vista, Jennifer, Andrés.